En tu próxima vida seas una pelota de handball, la mejor, entonces te usen en las altas competencias y te tiren y te atajen y te laven todos los días y te sequen y juegues de nuevo y eso te deseo. ¿Sabés qué te deseo yo vos? No. Que en tu próxima vida seas un botón de on-off. Y todo el tiempo te estén apretando y apretando y apretando y cuando te gastas te aprietas más fuerte y te soplan cerca. ¿Sabés qué te deseo? ¿Sabés qué te deseo? ¿Qué? Que en tu próxima vida seas el mejor preservativo de Argentina. Pero como todo preservativo seas usado una vez. ¿Sabés qué te deseo yo vos? No. Que en tu próxima vida te llames especa. Especa, especa. ¿Sabés qué te deseo yo vos? ¿Qué? Que en tu próxima vida vivas exactamente tu vida de ahora. Pero ya lo sepas y no se lo podás decir a nadie. Y vos digas, otra vez, tengo ahora, ya sé lo que viene. Ahora seguro viene esta persona. Y eso te pasa cinco veces. Te deseo eso, que vivas cinco veces tu vida exactamente la misma, con esta altura. ¿Sabés qué? Gracias. ¿Sabés qué?